La curiosa razón por la que 300 personas hicieron fila para una casa en medio de la nada en un solo día. Algo sorprendente sucedió durante la primera semana de Mars on Durham, Connecticut. Una casa a la venta y la jornada de puertas abiertas atrajo en un solo día a más de 300 personas interesadas en ver a propiedad. Claudia O'Connell, la agente inmobiliaria a cargo de la propiedad, afirmó que nunca había visto algo así en Connecticut. La gente estableció una cola y solo permitió el ingreso de 8 personas a la vez en la casa de 108 metros cuadrados. Un usuario de Reddit compartió una imagen viral donde se muestra una larga fila de posibles compradores esperando para ingresar. ¿Pero cuál es el atractivo de esta propiedad? Por un lado su ubicación, ya que Durham está ubicado en el centro de Connecticut. A solo 30 minutos de New Haven, y es un viaje de 2 horas tanto a Boston como a la ciudad de Nueva York. Lo que lo hace perfecto para viajar diariamente a cualquiera de las dos ciudades. Otra teoría es el tamaño de la propiedad, ya que viene con un garaje de 48 metros cuadrados que se puede utilizar como estudio o espacio de trabajo. Además, la casa se encuentra en un terreno de 140 hectáreas con un tanque séptico con capacidad para acomodar una casa de tres habitaciones. Lo que brinda flexibilidad a los compradores con imaginación. Las casas en este rango de precios son difíciles de encontrar en la zona, razón por lo que posibles compradores viajaron desde todas partes. Desde el medio oeste hasta desde Florida, para ver la propiedad. Desde jubilados, agentes de bienes raíces y hasta personas que nunca habían comprado una casa. La vivienda, que fue construida originalmente en la década de 1940 y remodelada en 2015, es destacada en muchos sentidos. Por un lado, es la única casa de un dormitorio actualmente a la venta en Durham, donde el precio promedio de las casas es de 389 dólares americanos, 500. La propiedad recibió 65 exhibiciones privadas, y O'Connell recibió tantas ofertas que fijar una fecha estricta para tuvo que limitar el número. Coma solo tres días después de la jornada de puertas abiertas. Aunque no hubo ofertas vertiginosamente altas muy por encima del precio de venta. O'Connell cree que son excelentes opciones para seguir adelante. ... ... ...